Amigos, bienvenidos a otro programa de La Brincadera y esta noche tenemos a un invitado, ¿qué digo invitarás? El más viral, el más seguido, el que produce más, la prueba viviente de que Tlaxcala sí existe. Hablo de nada más y nada menos que de nuestro amigo Spongebiker Payaso, así que no se pierda esa transmisión. Comenzamos. Amigos, en su programa La Brincadera y recuerden, estamos con nuestro amigo Payaso Spongebiker y puro Poshco. Bienvenidos. Gracias, gracias a ustedes por la invitación a este magnífico programa La Brincadera y recuerden que todos los jueves hay programitas. Claro, hay programas. No puede faltar y no se lo pierdan. Pero para continuar, quiero saber ¿por qué Spongebiker? Vamos a hablar, Spongebiker. Spongebiker, Spongebiker. Ah, de verdad. Pues sí, apuérdeme, Spongebiker. Spongebiker, Spongebiker. A parte pues porque mira, Spongebiker viene de mi nombre más que nada. Yo me llamo Alfonso, todo Spongebiker, Poncho, Poncho. Le tenía que buscar algo y dije, Spongebiker, Spongebiker. Pero no sé cómo es así, no es sorpresa. Sí, yo conocía a alguien que se llamaba Alfonso, y luego se llamaba Alponsa. Después de varios mezcales. Una anécdota, una anécdota, no es chiste, es anécdota, es una anécdota, cuéntame a mi amigo Biker, ¿cuántos años de trayectoria? Pues ya, gracias a Dios vamos a ser quince añotes, quince, vamos a celebrar mis quince aniversarios, tienen que haber chamelanes, tienen que haber damas de honor, ya están invitadas Luna Bella, ya están invitadas a las mariñas. ¿Cómo vas a despejar estos quince? No, pues sí, si quieres hacer algo bonito, ¿no? Porque fíjate que pues este personaje ha dado mucho, me ha dado mucho a mi familia, pues a todos, ¿no? A todos los que me rodean, hablo personalmente de familia y amigos también porque mis amigos también los ha apoyado, pues para que la gente también los conozca a través del programa que teníamos de los miércoles de la Santa Risa y entonces este, yo quiero, yo quiero que ese día, pues más que nada lo quiero disfrutar, ¿sabes por qué? Porque muchos amigos están acostumbrados a que se hace el aniversario y que la neta pues ya que traen más payasos y más concursos, este aves no, no lo quiero hacer así, esta ocasión lo quiero hacer pues más para diversión personal también, porque tengo que disfrutar también mis quince años que también nos han costado, nos han costado, no digo, nos han costado porque también mi familia es muy, muy, muy importante y fue parte de la, de la, te vas posicionando con la gente, bastante bien, y tengo una duda, chequé tus estados, he visto tus publicaciones y veo que has estado con Alex Marín, con Mia Marín, oye, fuiste el envidio de muchos hombres, ¿eh? Sí, hasta se toma las fotos, o sea, no cualquiera, ¿eh? No, pues sí, mira, yo igual le agradezco a nuestro amigo Gil de ahí, de un bar que se llama Tabú. Sí, nos invitó, fíjate que también es parte de, de, si usted está chido, ¿no? Que te inviten, que te tomen en cuenta, ser parte de un aniversario, fue el aniversario de Tabú, fue el quinto aniversario, y me dijo, ¿qué onda, Sponge? Quiero que tú estés presente, y bueno, ya se dio la oportunidad de poder conocer a las personas de estas chicas, Alex Marín, y Alex Marín, y la gente, fíjate, chula de personas, ¿sí? La gente, sí, se cortaron a la altura, se quisieron grabar, se quisieron hacer tomarse la botita, no todos lo hacen. No, 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 todos te bloquean y tal. Oye, una pregunta, yo quiero ir de borrón a los 15 años, ¿cuándo va a ser? Cuéntanos. Sí, mira, pues, mi aniversario realmente es en julio, ¿sí? Pero yo siempre lo celebro hasta diciembre. Ay, siempre celebro en diciembre, ¿por qué? Aprovecho todo, ¿no? Ah, sí, que ya sabes que... Fiestado, todo. Fiestado, todo. Mucha gente está en mi casa, no me voy a asistir. Hay mucha barbón. Es cumpleaños personal. Personal y de mi personaje, ¿no? 7 de diciembre. Y luego el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional del Payaso. Y pues por ahí aprovecho para mi personaje darle su aniversario. O sea, es festejo triple. Triple, triple aniversario. Y al lado del aniversario, tengo una duda, ¿quién van a ser tus chambelanes? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a estar invitados? Es que ya se está apuntando, ya se está apuntando. Bueno, bueno, mira, esto todavía no tengo todo en mente, pero sí, este... Prospectos. Prospectos. Prospectos tengo... Quiero invitar a mis amigos, ¿no? Que siempre me han acompañado. En este caso, Pelillos de Culiacán, que siempre me han invitado. También estoy ahí con Carlos Eduardo Rico, que también es una persona muy, muy sencilla. Y conmigo se ha aportado bien, bien a todo dar. Y me ha apoyado también hasta salir en televisión, TV Azteca. Entonces, este... Digo, son... Yo nada más voy a invitar a amigos, 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 amigos. Muy cercanos. Muy cercanos. O sea que ustedes... Estamos descartados. Estamos nuevos. Yo estaba pensando en irlo que sea más grande. Tiene que ir la brincadera. 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 Acabar el ratillo. Con la prensa. Tiene que ir la brincadera. Tiene que ir, tiene que ir. Dime un consejo que quieras dar a todos los que están enseñando de payasos, que sean payasos, para que tú, como tú, bueno, tu ejemplo, que el payaso es acá y hasta acá. Te han compartido mucho, tienes muchos videos virales. ¿Qué consejo le darías a esos payasos? Pues mira, todo es un trabajo, todo es un proceso, ¿no? Final de cuentas, yo siempre lo que le digo a toda la raza, que debo de igual me preguntan, porque hay gente, hay payasos que me preguntan, amigos, compañeros, que me dicen, Oye, carnal, ¿qué puedo hacer? Yo siempre les he dicho, una, tres, tu interés. Claro. Una, la perseverancia. Dos, ¿qué metas quieres alcanzar, no? Y sobre todo, lo más importante, que nunca dejes de soñar y saber que tú puedes lograr grandes cosas. Y es lo que hacía, sí, el Sponch, persistente, nunca me he dejado vencer. Hay ocasiones que no te lo voy a decir, que no, sí, me bajo, me pongo triste, me pongo sentimental, porque he buscado, lucho, para arriba, para abajo, jalones, estirones. Pero, mira, las puertas poco a poco se te van abriendo. Claro. Y todo es en base a tu trabajo y tu perseverancia, ¿no? Al final de cuentas. Ya sabemos, como dice el dicho, el que persevera jamás su roma endereza. No, 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 no. Pero si ya está como el chavo, ¿no? No, no sé que también estamos dando viernes. Oye, yo tengo una ronda. Pues se me alcanza. Ya ya sabes que me está. ¿Quién diseña su off? ¿Quién diseña mi off y ahorita? Pues unos grandes amigos que también tienen una compañía allá en Toluca, allá de los... y no muerdes company, los enfermos, los que te están diseñando a mí. Y hacen las fotos de los pelillos también. Podemos hacer una vueltecita, la verdad es que me hiciste. ¡Claro! 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 ¡Pause! ¡Para que vean! ¡Esto está genial! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡No! ¡Ahí está! Y pues las pelucas le doy crédito a mi esposa, ella es la que me las fabrica. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Mi esposa es la que me fabrica las pelucas. Yo nada más así tratamos de conseguir de acorde a los colores, las plumas y todo. O sea, es el primero el escuario y luego las pelucas. Sí. Fíjate que es un rollo. Luego, primero busco las plumas, busco los colores y ya cuando tengo los colores ya le digo a mi amigo, oye canal, ¿listo este tono? ¿Ves? Más fácil, sí. Sí, porque si no, luego ya compro el tono y las plumas son el rollo. Sí. Te lo juro que es bien difícil de encontrar. Yo tengo una duda. A ver, ¿por qué de todos los personajes de DC? ¿Por qué tienes el emblema aquí de Linterna Verde? ¿Por qué Linterna Verde? Y no Batman o Superman. Bueno, saqué una idea de sacar varios superhéroes y sobre todo lo que le llama la atención a los niños. Claro. De hecho tengo vestuarios, tengo de Capitán América, Batman, Flash. Tengo también este... Ay, ¿quién más tengo? De Superman, del Hombre Araña. Y ahorita vamos a sacar cosas de Bob Esponja y cosas así. Porque bueno, al final de cuentas yo trabajo para los dos públicos, ¿no? Para infantil y para adultos. Entonces yo cuando voy para adultos trato de llevar un poco más serio el negro y acá. Y los colores más vivos pues para los chavitos, ¿no? Porque al final de cuentas... Y este también lo ocupo, bueno, este lo ocupo para los dos. Al final de cuentas esto, pues los chavitos les gusta. Pero, a ver, una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un show de adultos y un show de niños? ¿Cómo vas preparado? ¿En qué diferenciar? O sea... Pues son muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas en un show de infantil no tienes que tomar nada de doble sentido. Y pues al final tienes que quebrar la cabeza para que los niños de hoy ya no están los de antes. Sí, no. O sea, mi hija se ríe de lo que tú dices. Aparte de eso, están tratando un chiste y los niños se de aquí en el celular. O sea, ni escúchanos. No, mi hija sí se ríe. Entonces tú tienes que buscar un show que les llame la atención, que estén ahí, al pendiente de ti, que sea dinámico. Entonces, esas son las diferencias. En un adulto pues siempre lo vas a ver sentado, tomando su copa, no sé, conviviendo su cerveza y todo. Y pues los chistes son más secos, más stand-up, más rutina. Entonces, sí, ya, nada más es bajarlo. ¿Y cómo te hubieras sido payaso? ¿Qué te hubiera gustado usarlo? Ay, no manches. Fíjate que... Fíjate que es algo bien chistoso, ¿no? Porque yo te lo digo así personalmente y te lo digo aquí a la coma. Yo fui un milusos. Trabajé de todo. Trabajé de todo. Y pues siempre me incliné al payaso. Yo cuando estaba... Sí, todavía estaba yo... Fíjate, estaba yo... Me inclinó al payaso. Estaba... ¡Ay! Sin álbum. Por eso es que me incliné al payaso. ¿Por qué? Porque calzan. Claro. Pero sí, entonces yo cuando todo, fíjate, estaba yo trabajando de obrero, pues a mí me encantó. El payaso iba yo de obrero. Sí. Sí, sí. Fue una persona que me dio la oportunidad de abrir las puertas para poder irme a maquillar y poder aprender un poquito más. Entonces ya de ahí trabajé, comencé con lo mío. Conozco a unos amigos de acá de Puebla que se llaman los Urban Clown, trabajan en el Zócalo. Y pues con un amigo que lo considero igual mi profe, se llama Danis Wood. Siempre lo voy a decir. Él fue parte de los que me impulsaron a seguir creciendo. Sí. Y pues él siempre me impulsó y me llamaba. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda va a haber un congreso? Y yo no sabía que era un congreso de payaso, ¿no? Yo no sabía. Me tocaba los temas. Digo, no, pero es que... Pues vamos y aprende. Vamos y aprende. Vamos. Y yo comencé a salir. Comenzamos nuestra gira, ¿no? Por la República. Y pues ya íbamos a esos tipos de eventos. Y pues si ahí aprendes. Ves a compañeros, ¿no? Ves a compañeros su trabajo. Y pues como todos, ¿no? Yo digo que todos te fusilamos al principio de todos. Ya después, pues ya vienen todas las reglas, ¿no? Porque ya tomo otros cursos. Y pues ya me dieron las partes de la comedia. Todo, todo. Entonces ya comencé a construir yo comedia propia. Ya comencé a escribir. No he escrito mucho, pero ahí voy. Ahí voy. Porque esto todo es un proceso, ¿no? Sí, claro. Cada que tiene su estilo. Cada que tiene su estilo. O sea, cada que tiene su estilo. Pero hablando de estilos, de los shows. ¿Qué trayectoria tienes? ¿Cuántos años de payaso? 15, 15. 15 años. 15, 15. 15 años. 15. Ya 15 cumplidos. Pero en diciembre es... Es la fiesta que no nos da el mito. No, sí, pero es que pudo haber empezado antes. Entonces digo, Spongebagio todavía recuerda su primer show. Sí. Como no. Antes de este... Cuando yo iniciaba, yo usaba ropa de Pakistán. ¿Ah? Acá ahí. ¿Y cómo te llamas así? De la faca. Estamos... Somos trompos en este. Aquí está maquiando ese hombre. Pero desde el principio somos... Perdóname mi ignorancia, pero yo nunca he ido a un congreso de payasos. ¿Cómo es? Pues en un congreso de payasos se encuentran muchas cosas. Bueno, hay diferentes... Hay diferentes tipos, ¿no? Al final de cuentas ahorita existe uno que se llama Expo Payaso. En Expo Payaso, ¿qué encuentras? Por ejemplo, encuentras unos talleres, conferencias donde puedes aprender magia, puedes aprender globoflexia, pintar caritas... Bueno, y diferentes ramos de lo que... Bueno, es el payaso, ¿no? Para desarrollar tu personaje, crear este... Pues un maquillaje, un personaje hecho propio. ¿Y por qué? Porque hay tres tipos de personajes, ¿no? En el payaso está el Augusto, que yo como me he visto, está el cara blanca y está el vagabundo, el trampa. Nosotros no somos trampa, pero pues la gente como lo ve así sucito, es el vagabundo, ¿no? Entonces, por eso es más como un vagabundo que trampa. No lo conocen, pero... Unas tres... Yo me decidí por el Augusto, el bobo, el que nada más había, además, y el mascotorro, ¿no? Sí te quedó perfecto. Pero... Tengo una duda. Desde el principio, desde el primer show, eras Spongebiker payaso o eso fue evolucionando? No, fíjate que sí, siempre. Desde el primer momento fui a Spongebiker. ¿Pero por qué Spongebiker? Spongebiker, 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 Spongebiker. Si hubiese sido un animal, a mí me gustaría ser un tigre. ¿Por qué? Me lo imagino, pero tú dime por qué. Para empezar, me gustan este tipo de animales. Son, este, oponer así, o por así, se ven los objetivos. Acá luego imponentes, su carácter. También es imponente. Bueno, bueno, bueno. Y fíjate que esos animales me gustan mucho. Y no, son people. A mí me gusta mucho el American Bull. Tiene las mismas características, pero es más chaparrito, más anchote. Sí, sí. Y nada, pero no me gustaría ser un tigre. Aparte por mis estrellas. Y aparte porque son famosos. Y aparte porque son famosos. Aparecen en las sábangas, en las colchas, o sea. Por lo menos si un día salgo de viaje, ya mi esposa se va a quedar conmigo. Bueno, amigo, mi amigo Spongebiker, payaso. Entonces, ¿qué te parece si volvemos con la siguiente dinámica? Tenemos una dinámica muy divertida para ti. Más, hombre, me late. Pero antes de eso, nos vamos a un corte. Uno. Como te lo prometí, amigo, es Spongebiker. Vamos a jugar una dinámica en la cual, mira. Tengo una baralita. Unas cartitas de acá. Llega, nada más este tabú. Ya se volvió mago. Entonces, la dinámica era la siguiente. Yo te voy a dar una carta cerrada. Una cerrada. Una abierta. Una abierta. Y supongamos que saco otra de acá. La tiro. Puedes voltear tu jugo. Claro. Como nos damos cuenta, tenemos un 2. Un 5. Y un 5. Y un 11. Entonces, esta no entra dentro de la celebración. Entonces, en automático, pierdes. Ok, va que va. Y si llegas a perder, va a hacer una depilación. Tú nos vas a decir dónde quieres. La zona de bikini, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que sí. No se vuelven de chica. No se emocionen. No se van a desvestir. Nada más no se pierden. Y aparte estaba ahí apenas de salir de vacaciones. Día una vez la área de bikini, ¿no? Preguntas. ¿Puedes saber qué tiene bello? Ahorita lo van a ver. No pierdes, güey. Sí, sí. Pero por eso lo interesante vamos a hacer 2 de 3. 2 de 3 para que no sea el instante. 2 de 3. 2 de 3. Va. 2 de 3. Para que no sea trampa, yo reparto. Después dos repartes. Después dos repartes. Vale, va, va, va. Me late, me late. Cerrada. Abierta. Cerrada. Abierta. Cerrada. Abierta. Vale. Va, va, va. No lo ves, pero. Pero estuvo bien. Ya me dio miedo, tengo un 1. Y no sé, claro. Es bueno. No, no. No, no entra. No entra, no entra. No entra, ya perdió. Vamos. Voy. Llevo una, llevo una. Vamos a ver que sale. ¡Chale! 12. Y el 10, ¿entra? ¿Entra? No entra. No entro. El 12 es el que tiene que entrar. Sí, salió la baraja esta y esa es la que tenías. No entra, se pasa. X. X. Una, una. Llevo a Jazz. Vamos a ver. A ver, ¿qué tienes? Cuatro, cuatro. Cuatro, cinco. Cuatro, tres, dos. No entra. No entra. Entonces, ¿todo llevamos? Por aquí lleva un tache. Un tache. Un tache, pa. Esas las descontinuamos. Las descontinuamos. A ver, reparte el punch. Por favor. Va. Cerrada. 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 Abierta. 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 Va. Por favor, Jazz. Poner a las damas. Ay, Dios. ¿Cuál está abierta? Diez. 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 ¿Y? Tres. Algo que quepa entre el tres y el diez. Siete. Punto para Jazz. Seguía una. Seis. ¿Cuál tiene cerrada? Diez. Vamos a ver. Tres. Siete. Lindo, man. Tres. Lindo, man. Tres. Otra vez, Marco. Creo que se está haciendo trampa. O sea... Entra, entra. Fándale, tengo un mundo acá. Tres. Cinco. Es tu un seis. Dios mío, por favor. Abre un seis. Siete. ¿Está dentro? Está dentro. Está dentro. No. Tengo dos siete. Es igual al siete. Siete. Emparejó siete. Emparejó siete. Nada. Ya perdiste dos veces. Dos veces, sí. Ah, el que marrón. Este fue de chocolate, ¿no? El que junta tres taches pierde. Marco creo que... Ahí lleva dos, ahí lleva dos. Llevo estás en la mesa. Llevo una. Llevo una. En mi vida va a ir a mi lado. Será la primera vez, no te preocupes. Siempre hay una tercera vez, corazón. Amigos, por favor, hazme un honor. Va. Un once y un. Un once y un. Un once y un. Ya, 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 ya. No. Y es la suerte que está todiesto. No. Voy yo, voy yo. Voy yo. Tenemos un tres. Tengo un uno. No. Te hacía falta el dos que sacó Sponch. Sí, sí. Viene otro dos. Ah. Empate otra vez. No, no existen empates. Tres puntos. Tres puntos. ¿Qué has hecho? A ver, vamos a ver cuál es tu suerte. Tengo un diez. Un once. Un once. No, pues ya. No. Y un cuatro. Te tomarás tres equis. Marco. ¿Dónde quieres tu depilación? Marco. Vájate para el medio, Marco. Vájate para el medio. Pierda, ¿no? Cuando tú quieras. Sí, porque, o sea, la barbita, o sea, no me sale mucha. Es la palusa de la cara. Es la palusa de la cara. Es la barba, medio. No siento amigo Sponch. Pero... No, no, no. ¿Me la puede botar aquí mi amigo Sponch? Por favor. ¿Cómo la quieres? Me dio bañoso. Me dio bañoso. Me dio bañoso. Se echó una pluma de Sponch ahí en el sillón. Hasta me voy a quitar los guantes para botarte bien. Yo pensé que se me sentió una gallina. No, mira. Es lo que se sacó por su premio. ¿A lo que? No, no. Yo sí tengo vellitos, por si... ¿Sí ves? Tengo vellitos, tengo vellitos. Órale, vamos. Entonces siento que sí va a doler. Es mi primera vez. Por favor, déjame. Trátame bien, por favor, Sponch. Esta ya está abierta. Esta ya está abierta. Ya se está saliendo. Música sexy producción. Ay, no, es trampa. No, ni siquiera tienes vellitos. Entonces, ¿qué es eso? Es piedra. Es piedra. No trae ni crema. No trae ni crema. No, la crema hace daños. A como acabó el partido, se vino la chinga. A como acabó el colado, se vino rápido. ¿Qué le iban a decir eso? No me lo han dicho. ¿Van a quemar? Tanto, señor. Oye, esa era de la que se queda pegada y luego van a arrancar. No, ojalá yo hubiera sido esa. Le puedes hacer una figura para que quede la figura ahí. Ah, le vamos a hacer maldad aquí. Bueno, ¿por qué? Porque me va a salir un despeguito bastarde más feo. La verdad, no sé, nunca me he depilado. Hazle un corazón para que le quede. Echale más, echale más. Fírmale. Echale más. Echale más. Tiene que ser capaz. Tú eres el mejor. Ay, por favor. Lo levanto. ¡Ah! Calabre, calabre, calabre. Le falta, le falta. Le falta, le falta. Le falta, le falta. Oigan. No me dijeron. Es grueso, es grueso. Sí, sí, sí. No me dijeron que esto quemaba. Está quemándome. No, es cierto. No, ya estás quemado. ¿Qué tiempo tenemos que esperar? ¿Qué tiempo tenemos que esperar? De ocho de diez minutos en lo que nos va a platicar aquí nuestro... No más. Señor. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Claro, claro. Las redes sociales, ahí me buscan como Spongebike el Payaso en la página oficial de Facebook. En Instagram como Bickel Clown. En YouTube como Spongebike el Payaso. En TikTok, arroba Spongebike el Payaso. Ahí está. ¿Qué tal te salen tus TikToks? Pues fíjate que ahorita no he estado mezclando mucho ahí como que meter chistes. He metido poco. Ponte el filtro de morticia. ¿Cómo te vas a dar un filtro? Ya me diste una idea. Sí, ponte de morticia. Contrataciones para Spongebike el Payaso se paga, o sea, está dando más... No, no, mira. Está untando bien la crema. ¿Diez de diez? ¿Diez de diez? Ya lo estamos convirtiendo en Michael Jackson. ¿Cómo está? ¿Cómo sabían que está en el filtro? Estaba tener una parte de novena. No, es que tú no lo escuchas, pero sí, creo que sí le arde porque está... O algo le estás haciendo que no es depilarse. Y mientras te haya gustado, quiero presumirles de nuestros patrocinadores, que son mezcal sin miedo. Lámilas de techado para este tiempo de lluvia. Y nuestros amigos de Taquería Super Paisa, dos sucursales. ¡Ay, ay, ay! Angelópolis y los héroes. Exactamente. Saliendo de aquí por si tienes hambre, te puedes ir a echar unos taquitos. Salgo. Ay, señor. Neta, a ver. Entonces, visiten los Super Paisa, se los recomendamos. Yo no los he probado, pero dicen que están muy buenos. Son los patrocinadores de Sponge. Mande, sí, sí, tenemos patrocinadores. Patrocinadores de SpongeBike, el payaso, Pastelería La Fresa. Visita la Agenza Bernardino Contula, Esquina Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, número dos. También, os damos con los tacos, tacos del buen pastor en la Cuitlatilco, Tlaxcala. ¿Qué voy a decir el saludo? También, también tenemos de patrocinador a nuestro negocio, el número uno, Snacks SpongeBike. La Casa del Pusco. Eso está ubicado en la colonia Guadalupe, Tlaxcala, calle Prolongación Guauhtémoc, allá en Santana Show de Tlaxcala. Pregunta, pregunta después, pregunta, pregunta. ¿Y qué valen ahí en el Snacks Sponge? Pizzas, hamburguesas, salitas, y lo que te recomiendo, la verdad, una pochcachela. ¡Ay, papi! Son las chidas, las pochcachelas. Voy a ir a probarlas, cuando esté por allá me van a hacer descuento. Y si tienes pequeñitos, tienes bebés, tienes niños, para que tú estés disfrutando y degustando tu pochcachela, a él le puedes pedir unos waffles que llevan fresa, durazno, heladito, lechera y chocolate. Ya conozca que tuve a mi jamón. Después aquí iba a decir otra pochcachela para que se durmiera el niño, pero... ¿Cómo es una pochachela? Ah, mira, la pochachela, pues, es como una michelada, pero con un toque de la casa preparadito ahí, chido. Todo el descalchado es con ajonjolín acaramelado y, pues, se le pone una ración de fruta y picadita con chito tajín, valentina. Y, pues, para que degustes un rato y estés platicando con botanita. Cacahuate, gomitas, también se le mete lo que son las papas y las trituras y todo. ¿Puede ir saliendo? Es un plato, es un plato así grande por ocasión. O sea, me voy a dar de comer y tomar. En medio va tu pochcachela y ya, como tú la quieras pedir, si quieres con camarón y pulpo, puro camarón o puro pulpo. Guau, ya está, se me antojó. Ahorita es el hito de programar y ya jueves cuando llegue. Sin problema. Nos lanzamos hasta acá. Estamos abiertos de martes a domingo de 3 de la tarde a 10 y media de la noche, así que los esperamos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Próximas fechas, Chou? Vamos a ir a las próximas fechas, el 29 de julio. Sí, 29 de julio en Santana Chautempan, en el Festival de las Paellas. Festival de las Paellas y pues ya tenemos más fechas preparadas. Tenemos también que salir a Oaxaca. Vamos a salir a Oaxaca. También vamos a salir a Guanajuato. Vamos a salir también al Estado de México y Pachuca, Tulancingo. Perdón, Tulancingo, Tulancingo, Tulancingo. Poco a poco, poco a poco, gracias. No, es genial, hay que aprovechar cuando hay trabajo. La señora que no vas a conocer. Después de estar encerrados dos años. ¿Qué hiciste en esta pandemia? ¿Qué hice? Pues volver a enamorar de mi esposa. No, 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 no pierdas el lente siempre. Seguí enamorándola todo el día. Ya que lo dices, hubo muchos divorcios en la pandemia, tú no, ¿verdad? No, fíjate, fíjate, pues ¿qué haces? Tú como te vives de esto, de la artisteada, pues ¿qué haces? Quedarte parado y buscar la manera de generar, ¿no? Y por eso salió la idea, en ese tiempo metimos la idea de inspiración. Era igual el restaurante, el restaurante de inspiración y se le cambió el concepto por snacks punchbiker. Ok. Pero con eso no la pasamos en la pandemia. Ya era yo cocinero y era yo chef y andaba ahí. Ah, perfecto. ¿Cómo va tu pie? Eh, lo siento bien, todavía lo siento. Siento que lo puedo mover todavía, entonces creo que sí está haciendo un efecto. Ya lo veremos después en el clase de cámaras como quedó. Es que ustedes no lo pueden ver también, pero... Quién se ha de visita, quién se ha de visita. No, pareció como que está apurando. Está espumeando. Amigos punch, fue un grandioso día el de hoy porque nos acompañaste. Ah, gracias a ustedes por invitarme, la verdad me la pasé súper genial. Hay que requerir la cera. Pero... Tiene que hacer efecto. Ah, ya faltan dos minutos. Ahí está, ahí está, la cera, la cera. Porque el público lo pidió. Antes de irnos vamos a tener que quitar la cera para ver cómo quedó su pelusa. Digo, su pierna. Pero yo les recomiendo que todos los jueves no te pierdas la brincadera porque está súper chido. Recuerda que hay más invitados y cada chileos vas a observar al frente con un tipo de trabajo. También creo que por ahí comentaban que vienen imitadores, también otros compañeros que son de profesión fallazos. Y pues más comediantes, ¿no? Tal chido. Más fallades por hacerlos para acá nosotros. Claro, y qué bueno, y qué bueno que hay esos espacios para que la gente pueda conocer un poquito más del gremio, ¿no? Trabajo y todo eso. Digan, la brincadera a todos los jueves, no te lo pierdas en un horario. O sea, te cedan o no. Amigos, antes de eso, antes de eso, antes de que me la retires y veamos cómo queda mi pata toda como pellego de pollo. Nos podemos despedir con el clásico, estuvimos aquí en la brincadera. Y todos estuvieron muy emprendidos. Ah, sí, ¿no? No, no, no. Por favor, ¿no? ¿Quieres despedir? Sí ven todos los videos. Yo no me imagino despedir. Aquí tengo tu tatuaje. ¿Quién te lo hizo? Hola, pero yo también hago tatuajes, ¿eh? No sabía. Saludos. Saludos. Contrataciones a los superos. Nueve años tatuando ya, nueve años, nueve años. Aparte de esto, también hago tatuajes. Cuando gusten, ahí los espero. En mi pequeño estudio que está ahí a un costado de los snacks. SpongeBiker, mi pequeño estudito. Ahí podemos hacerle un tatuaje, lo que quieras. A ver si quieres tu corazón. Mi beso corazón. Bien, bien hecho. No, no, no vayan a hacer lo que todos van. Y se hacen el nombre de su pareja y luego a los dos meses ya le dicen, no me lo puedes tapar. Belindazo. Ya se llama Belindazo. Belindazo. No me di cuenta que se vio. Entonces, lo prometió la seuda. Nos despedimos con... SpongeBiker, payaso y la depilación de... No, no, tú te puedes ir sin antes firmarme esta casa hermosa que se va a... Rifar. Rifar. Al finalizar toda la temporada. Oye, qué trabajo tan hermoso. Es aquí donde viene el mezcalito. ¡Gijaa! Recuerden que el mejor mezcal es sin miedo. Así que es el 100% artesanal. Y así tómelo. Y así tómelo, sin miedo. Sin miedo, para que queden como ellos. Es una brava. Es una brava. Tómelo sin miedo, no es una brava. Y el último guarda el irrespeto. No, vean, sí. Es un poncho. No, sí, sí es tapador. Sí, aquí está pulso, todo su conferencia y todo. ¿Sí? Perfecto. Es poncho. ¿Le puedes enseñar algo? Sí, por favor. Aquí está. Ya está firmado. Quedó perfecto. Y nos vamos antes, antes de irnos. Espérenme porque se me olvidan. Pero es que nos escuchan como se... Sí está sufriendo. Vamos a quitarle la cera. Vamos a quitarle la cera. No sabemos si ya anda... Excitado. Excitado o ya le anda. Se nos sube tanto la dopamina que ya no sé. A ver. Lo sube. Pues sube tu pie porque... Sí, sube la piernita, sube la piernita. No te preocupes, acá la ponemos aquí. Ponemos la piernita para que no... ¿Pero qué no va a quitar? Nuestro invitado, va a tenerlo. Me ayudas, me ayudas, va. A ver que no. A ver que no. Ay, señor. Estás muy adolorido, ¿te arde? Va, sobre. Vea, vea, vea. No, es que la más bello es mugre, o sea... Belio casi no tenía, o sea... No se te veía, pero si... No vale. Es de carnal, es de carnal. Un mes más en el vientre de su mamá ya era chango. Es que no se va a ver tanto porque estoy un poco frío, entonces no se nota, ¿no? No. Pues dice color elegante. Ah, estoy color elegante. Color elegante. Miren. Ah, sí, sí. El color elegante. Oye, sí blanqueaste. Sí, una esclavación. No, sí, sí. Oigan, chicas, usen esta crema, ¿eh? No duele. No duele. No duele. No duele. Ah, cuesta 10 pesos. Cuesta 10 pesos. Y vean. ¿Dónde las venden? En el horario. Hay que comprarlas, sí. Esta es una promoción nada pagada. Nada pagada. Nada pagada. No, pero es que mira, si las deja súper bien, ni cuesta quitarlo. Yo he comprado otras que sí cuesta mucho. En exclusiva, chicas, si no, si quieren tener las piernas perfectas como me van a quedar ahorita, vayan a. Oye, ahorita no sufrió porque no fue con ser así loco. Ay, yo hubiera estado bien. Sí. Lo trataron con algo. Pero sí estaría chido que grabaran cuando ya le va creciendo el vellito porque eso no más se siente el medio. En serio, sí. Bueno, chicos, un gustazo que hayas estado con nosotros. Pobre, yo sí le hago con coraje. Con odio. No, 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 no. Me estaba tardiendo, pero antes. Por favor, mi amigo, me va a estar perdiendo. Por favor, despídenos con tus brazos, por favor. Sí. Lo saben. Este programa estuvo 100% guachicolero. Estuvo bien prendido. Sí. Puro pochco flow. Nos vemos en el siguiente episodio de la brincarera. Todos los jueves por yo te invito a Puebla a las 8. Gracias. Yo te invito a Puebla. Un beso. 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 Un beso.